Hey yo Peter Black Apertura Italiana Running Estoy en la mira de los cuervos Jugando Tetris con mi recuerdo Pa' que queen como la comía en el termo No les salió la verso Se enteraron de lo que vi al reverso Y saliendo como termina Quieren saltarse el suspenso Arrastrando un chuzo por la cuneta Decidí Mejor pasarles esa ira a mis letras Me tiran Miguelito Me pongo las merrel A mi tendrán que matarme Comadín y Buck Terrell Tráete el botiquín Ya se pudrió el cajón Vamos casi paloín Que guasto son pirá Están llamando al chapulín Te ponen el patín Y al otro día se meten al gim Se pican a modelos Viven transmitiendo en vivo Pa' nadie a tu bebé En un video provocativo Que Xuxa va al colegio a grabarse en el baño Tú pagando lo estudio Y ella con el flight del año Sin pera Mi guacho sin pera Tenía una pura vida Y está ahí en la pecera Yo saldré en la radio Aún sea en una sesión pequeña Así tengas que comprarla loco a los Roberto dueña Aprende a moverte solo si nadie te enseña Deja de ser guagua y pon de dealer a la cigüeña Tanto pie pequeño picado a Godzilla Por más que lleve los bolsos siguen siendo la mochila Algo es de delfilo y eso es pa' la guerra Jamás paré de soñar y darle duro y malo ante lo que viniera El tiempo me hizo preciso Venga lo que venga nos lo vamos a quitar Yo ¿Qué pasa peterete? Quiere manolete Se les quemó el soquete Y se fumó el paquete En busca de una ñora pa' que lo complete Pura excusa, huevón A excusa, los cadetes Malzados que la chucha Quieren todo gratis Van con esquina al rap Y ya no hay otra pa'l macerati Por suerte nunca tuve pa' ser un hijo de papi Y el orgullo nunca me dejó Ni pedir algo al lápiz Venimos de la nada Y íbamos por todo Tenía un fondo a la escena Y ahora me la rojo Me soba en el lomo y yo soy el lobo Reclamante culiado ando en mariajo Si viven del machete no pidan respeto Pasaste mucho tiempo quieto y quedaste obsoleto Ahora queda apostar por los nietos Que vivan lo que deseaba Así se fumó entre vareto Albor de Delfín lo voy hecho pa' la guerra Jamás paré de soñar Y darle duro y malo ante lo que viniera El tiempo me hizo preciso Que tirara pa'lante yo quiso Que tirara pa'lante yo quiso Seguimos corriendo riego en la calle Y venga lo que venga No lo vamos a quitar Albor de Delfín lo voy hecho pa' la guerra Jamás paré de soñar Y darle duro y malo ante lo que viniera El tiempo me hizo preciso Que tirara pa'lante yo quiso Seguimos corriendo riego en la calle Y venga lo que venga No lo vamos a quitar No 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 No